¡Suscríbete! 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 ¡Y en la vida tuve en su juego! ¡Y me aleje más de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡No porque se puso el medio 100,000 y para casa! ¡Suscríbete! ¡Muy nervous! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Para mí Sé que mi pelo está muerto Pero a veces así no me siento Un hilo que tengo a ti Sigue a mí en ese momento Yo no quiero perder en los nuestros Porque tú haces Vivir Solo quiero encontrar a otro Conmigo Vivo de dormir A los demás Vivo de dormir Vivo de dormir Vivo de dormir Vivo de dormir Tengo tanto amor Tengo tanto amor Para ti Vivo de dormir Vivo de dormir Vivo de dormir Vivo de dormir Tengo tanto amor Tengo tanto amor Para ti Vivo de dormir Vivo de dormir Vivo de dormir ¡Viva